anda bien ese ponete el 5, gil, el 5 anda re fluido yo estoy jugando en el 5 es que no me deja usar los botones del mouse el 5 yo uso los botones del mouse para cambiar la camara no, no, probé todos los 5 ninguno me deja yo jugaba en el 5 yo jugaba en el 5 y cambio la camara con el coso, con el botón del mouse para mirar para atras para cambiar de arma hay gente arriba retira la habilidad no hay nadie si lo ve no, no pasenme bien cuantas minas va a poner esta hay gente mirando delante nuestro del nivel del nivel izquierda acá enfrente, 300, 330 atrás de la antena ya bien jugamos derecho, jugamos derecho hay uno con doble franco derecho ahí murieron 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 esta por donde hacer recién tienen paso comiendo que le pegué nada que ver uno más tengo uno atras 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 aues no me hagas no me hagas dos tiros me pego con el arma de mierda eso No puedo... Yo intentando curar a este perro. ¿Cómo es esto? Bueno. ¡Jóme! ¡Jóme! Ahhhh! Me da el tiro con... ¡Este tiene... Heel, ¿tiene? ¿Está ahí arriba? Morite, morite, morite... Jejejeje ¿Sabe que...? Heel, caigo? Es 4 de 4. Son los 4 ellos. Nada, nada, nada. Ahí y están subiendo, ¿no? Nada, nada. Se quedaron ahi No, se quedaron ahi La zona no es stringa Ah, madre mia ¿No va a estar uno ahi? Acá han descampado ustedes Quedan a uno, le peguen Si, ahí hay loot Me vio creo, me está disparando ¿Quién a otro? 80 Me vio la izquierda Ah, me dispara el del otro Le peguen, le estoy pegando a todos ¿Tú más has comido? Listo, ganamos Tomo uno, tomo uno Quedan dos más, dos más Uno ahi y otro de acá Le pecho el otro Un tiro otro Tomo el otro No te va a viajar Un tiro el otro Hay dos más Un tiro el otro No tengo más bala, me quedé sin bala de res Gato, la gane yo aca, que te te diga? Gato, este chabon debe estar escondido Había un bunker derecho a Tommy ¿Recién? Si Peleemos, peleemos que esta el Lucifer aqueste, Lucifer estoy seguro Niño Escuchale a este enfermo Gato Uno que se quede atras Ah esta, enfrente mio Uh le pegue dos campos Hay uno mas, fue Naufey Que mierda Te lo mate a uno Uno esta con barren Lo estas subiendo creo Acá enfrente, hay uno en el bunker con barren Le pegue de atras, y uno le pegue la habilidad Cufo, para mira Voy a jugar para el bunker Tengo uno aqui izquierda Saludos de derecha, señor Tengo una izquierda Baja, baja Puedo rushar a este Esta aca, que izquierda Baja, baja He escucho uno mas Arriba hay otro 50 fake le pebe No hay No hay Tengo gente Tengo gente aca Aca donde pajera Pasala aca el bien Enruina Enruina Venga 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 Coordenadas hijo 300 300 300 300 De una manera Estan poniendo 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 No hay Hay No hay Tengo gente Tengo gente Tengo gente Tengo otra Tengo otra De donde le disparan a esa Llego 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 Hay dos tiros Toma Llego Llego Le va cayendo gente A donde? Por ruina, se tiraron de santuario TENES PASO TOMI Solo vi a uno No, en serio, tenias paso Debe estar agachadito entonces Nadie tiene la habilidad del drone No le fue a nadie, no tengo... Si, si, esta agachadito, esta agachadito Aca, aca Aca, aca, adentro, aca Aca adentro Se tiro, se tiro, se tiro Se tiro TENES PASO Uh, dos, 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 se le pegui Y esta agachadito ha comido Estoy, estoy llegando también, estoy 150 metros Aca, me relleno de mi gil arriba Estoy llegando, hermano Tome uno, tome uno ahí Buena, bro Aca, apunta al pie Sí, llegando Otro mato El otro está encerrado ¿Está lleno de parte derecha, el otro? ¿En qué parte derecha? Número Ah, me arroban Tome uno Tome uno 100 granadas Voy a comprar el cost Voy a comprar el cost de buscar gente Hay gente subiendo aca Con un ganchito Por detrás, por detrás, arriba de la montaña 50, 50, 50 Tome otro Hay gente arriba Tome uno Arriba, hit Arriba en la plataforma Tome otro Tome otro Tome, tome otro Tome uno Tome uno, pareil Tome uno Tome uno Que malo que soy, gato. Tengo uno acá con mi. En la pierna, en la pierna hay uno. Uy, tira a muerre, tira a muerre. Le avanzo, Karina, avance. Si, si, avanzale que yo lo acabo de tirar acá. Me tiene la habilidad. No le pegué nada. Un poquito más le das. Ah, que cagón, genio. Le pegué la habilidad entre uno. No le pegué la habilidad. Seguro va a soltar mañón. Ahí, ahí. Se pudrió todo ahí. Se están rullendo ahí, izquierdo, ¿no? Si, se está, voy ahí, peleo. Ahhhh. Ya, bien. Ahí está atrás. ¡Gominando! Que tal, que tal. Eres el que te salto, tiene el cartero. Me parece que te salto así re guachín. No, tengo las cosas. Lo viste derecho. Es que se la trago toda. No, 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 no. Ahí lo vi. Nada, lo pesado, dios mío. Ah, no, hombre. Ah, miralo, ese chico. Ya te bajo un tiro y todo el otro. Qué onda con esas ranadas, gato? Un ranadero, bro, man. Qué animal ese? Si Lo voy a salvar Ah, calentando con René Creo que la piso, bro Uy Creo que la piso, bro Si, maldito Tengo 4 de René Tengo 4 de René Tira acá atrás, en la ruina Tengo una lanzadera Quedan la derecha e izquierda Podemos matar derecha, Gil Se tiró la lanzadera 70 70 otra vez Hay uno avanzando en campo abierto, Gil Cuidado la espalda de ustedes Mato las paredes que puso Tomo una, tomo una, tomo una, tomo una Tomo un tiro, otro Buena, buena, buena Me peoron la habilidad Hacé granada, Gil Hacé granada, no más Estoy tomando de la verde, Gil Ya pegué la habilidad uno 118, 118, Gil No hice nada Bajo uno, bajo uno, club Tumba otro, tumba otro Tumba otro, queda uno Queda uno izquierda, izquierda Buena, buena, corre, corre Me tomo el de izquierda Volá, volá, sigue Arriba el techo Me están disparando del techo Juegan ese, juegan ese No tengo Me río, me río Tranquilo No le pegué ni un tiro Uh, que le pegué Como, boludo Hacke de monedal, creo, Gil Hay una escuadra izquierda, una escuadra izquierda Ah, barre Tomo una, tomo un buen de hielo, Gil Ese hielo, chino, ese hielo, ese hielo Tira muchas, muchas cosas Hay uno conmigo, hay uno conmigo Hay uno conmigo Voy izquierdo, voy izquierdo Che, le estoy rompiendo mucho a eso, Marco Baje, 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 Marco Hay uno aquí en el azul, ya Fica el que tenia al lado de tu vida Un tiro Me salto, me salto 80, 80 Marco Toma ahí, toma ahí Uhhh, que le pegaste, Lucifer Que le pegué a ese Que le pegué, Gil Nada que vee Lo te vi al lado tuyo Estaba, literalmente, al lado tuyo, John Me escuadra dice ahí, Broke Toma uno Toma uno, toma uno Toma uno, toma uno Toma otro Bueno, uno comió, uno comió 120, 120, toma Toma otro, toma otro Queda uno más, uno más Fue mi drone, fue mi drone también Fue mi drone también, fue mi drone también Fue mi drone también Fue mi drone también Tres drones están acá dentro Me he pegado, tres, dos Están arriba, están arriba Mirá, ahí murió, están arriba Te pegué Salto, va a saltar Tampai, chumé Los tres drones le pegué Viene otro en auto Viene otro en auto Bajamos, bajamos Fuera de zona. Fuera de zona. Fuera de 5. Pegámosle aquí. 10 metros. He pegado. Un tiro, dos capas. Está somando fuera de zona, mirá. Izquierda, fuera de zona. Está somando en la derecha. Tengo lanzadora, si querés. Dame, mirá. Vamos a llegar, creo. Está disparando enfrente. Acá cerca, ¿quién lo escucha, silenciador? Sí, acá. En esta casa es. En la casa está ahí gente. Salgo, salgo, salgo. Salgo, salgo, salgo. Toma, toma, toma. Está somando a la derecha. No se metan en el medio, no se metan en el medio. Estamos nosotros ahora. Ahí está, ahí está otro, ahí está otro. Vamos. Abajo, abajo ahí es donde marcó. Se han cerrado Tommy creo. No, se arregló el mejor. Está derecha, derecha. Toma, toma, derecha. Está sin habilidad. Te veo mucho, mucho. Buena. Se arregló el mejor de sin habilidad. Perro. Eh, no es fe, tengo minanza. Proba las cuatro. Veinticinco. Buena. No tiene nada de luz de eso, son dos botsitos. No tengo un shield. Treveo. Treveo. Sálvalo alza y se deluce. Tranquilo, tranquilo. Jajajaja. Jajajaja. No se quiere salar ahí, mano, mano. Ah, viene la zona. Tommy se rompe todo bien también. Ah, que lag. 921. El lag amigo. El otro abajo, por abajo. El otro abajo. El otro abajo. El otro abajo.